Continuamos con más información en Noticiero Central, momento de compartir los títulos internacionales. Fukushima, máxima calificación al accidente nuclear. Las autoridades japonesas reconocieron la gravedad del accidente que afectó los reactores de la central de Fukushima. Luego de 30 días de esfuerzos por refrigerar los núcleos de los reactores, no hay una estimación de cuándo podrán ser llevados al estado de parada fría. Esta nueva evaluación es un cambio sustancial de la versión oficial en los primeros días que hablaba de accidente sin impacto significativo. Lo sucedido tampoco encuadra como accidente con riesgo fuera del emplazamiento, sino que se trata de un accidente grave de nivel 7, el máximo de la escala nuclear. Costa de Marfil, Laurent Gagbo fue capturado. En horas de ayer fue capturado finalmente el expresidente de Costa de Marfil, Gagbo, quien se negaba a aceptar el triunfo de Alassane Autara y con el respaldo de un sector del ejército rehusaba la entrega del poder, lo que condujo a enfrentamientos armados durante semanas. Finalmente, ayer se efectuó un ataque conjunto de las tropas leales a Autara, las cuales, con apoyo de tropas de la OTAN, lograron penetrar el búnker de Gagbo y detenerlo para su posterior juzgamiento por desconocer la derrota electoral intentando perpetuarse en el poder. Libia. El comando de Benghazi rechaza negociaciones. El comando rebelde con sede en la ciudad de Benghazi declinó ayer reunirse con la delegación de presidentes de la Unión Africana que llevaba adelante negociaciones tendientes a lograr un alto en el fuego en los enfrentamientos armados que mantienen en vilo a la población de Libia. La negativa a recibir la comitiva de cinco presidentes estaría fundada en que la hoja de ruta que impulsan las naciones de la Unión Africana no contempla la salida de Gaddafi del poder, condición insoslayable para que los rebeldes depongan las armas, de acuerdo a lo expresado por el comando en Benghazi. 20 horas 39 minutos, continuamos con más información aquí en Noticiero Central. En este caso le damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestro columnista, a nuestro cronista en realidad de Política Internacional, Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Bienvenido me siento. Bueno, Pablo, la semana pasada hablábamos de las elecciones en Perú, hablábamos de una posible, de un posible balotaje... ...que finalmente cedió. Finalmente, voy a usar una frase del doctor Atilio Borón, fue el neoliberalismo el gran derrotado en estas elecciones, llegó el candidato más popular en Perú, Ollantumala, a la segunda vuelta, algo que le había pasado ya en la elección anterior, en el 2004, cuando él estaba también en las mismas posibilidades, y el final no fue el esperado, usted quedó Alan García, obviamente, y en este caso ha quedado con una... no sé si sorpresa, pero por lo menos hasta último momento se esperaba que el empresario Pedro Kuczynski quedara en segundo lugar y no le dio, y ha quedado esta candidatura prácticamente inventada, por una mercadotecnia que con esto demuestra realmente lo fuerte que son los medios corporativos a la hora de la famosa fotoemoción y el trabajo, a través de radio, televisión, internet y periódicos. Claro, todo funciona a esta manera. Exactamente, y apareció Keiko Fujimori sin ningún tipo de propuestas, más que la de reeditar la tragedia de lo que fue para Latinoamérica el gobierno de su padre, pero de alguna manera le ha alcanzado para estar en segunda vuelta, así que el escenario va a ser una polarización absoluta de acá al 5 de junio, cuando el pueblo peruano, los hermanos de Perú, vayan a votar una vez más. Bueno, y en relación a esto, el ballotage que se va a realizar entonces el 5 de junio, ¿cuáles son, digamos, en esto que decíamos, que es como una polarización muy grande, ¿cuáles son las propuestas de alguna manera de modelos que hacen tanto político como social cada uno de los candidatos? En el caso de Humala, que es el candidato ganador, tanto en las dos elecciones como en lo que tiene que ver con su imagen que sigue creciendo, es indudablemente un proyecto que va a contrapelo, por eso decía que el gran derrotado es el neoliberalismo, va a contrapelo de lo que es Perú hoy, este Perú tan golpeado, este Perú con tanta riqueza y con tanta pobreza entre su población, esta marginación constante en el que los tratados de libre comercio son la moneda de cambio, esta desesperación que se ve en la clase trabajadora peruana de seguir perdiendo día a día esta riqueza, tanto mineral como por ejemplo la cuestión del turismo, como por ejemplo la cuestión de la soberanía, ustedes saben que los tratados de libre comercio son la legalización del canibalismo, nada bueno va a salir de una economía muy grande frente a una economía muy pequeña, indudablemente la economía pequeña va a ser absorbida. En este caso lo de Humala es concreto, la minería, los recursos naturales y todo lo que tiene que ver con la capacidad de crear una industria propia va a ser la piedra basal de su futuro gobierno. Y por otro lado algo con lo que ha logrado un gran impacto es el tema de la jubilación, si Humala llega a la presidencia se instrumenta en Perú la jubilación, que hoy no existe la jubilación, como pasaba en Bolivia hasta la llegada del presidente Evo Morales y del movimiento del socialismo. Se crearía una especie de pensión, algo que a nosotros nos parece increíble, pero es así, estos países tan ricos ni siquiera le han asegurado a estos estados depredadores con estas políticas una jubilación digna a los mayores de 60 años. Y en el caso de Fujimori es indudablemente la recreación de este escenario que llevó al Tratado de Libre Comercio, una mano dura absoluta, que es el lema de su campaña, es la mano dura, que es lo único que puede ofrecer la derecha más rancia en Perú, y una profundización de estas medidas que tienen como punto esencial el desmantelamiento de la capacidad productiva de Perú, transformarse ya en una colonia, lo que ellos dicen, un país para la exportación, digamos nada más, no se puede manufacturar, nada de la riqueza que tiene Perú puede quedar en Perú, ese es el lema que de alguna manera impulsa estos dos modelos, que yo de alguna manera insisto en que va a ser una polarización muy fuerte y creo que Humala, no el caso de Fujimori, pero Humala que esta vez sí puede quedarse con la presidencia, también está preparando un escenario para los primeros dos años, porque va a ser un escenario de mucha conflictividad. Y no resulta extraño también de alguna manera, que como vos decías recién, con este discurso de la mano dura, que haya pasado segunda vuelta y que de alguna manera también tenga posibilidades de ganar la presidencia. Pasa segunda vuelta con un porcentaje que no supera el 20%, también, o sea, no es que una amplia mayoría. Lo que pasa es que la derecha fue muy fragmentada en este caso, por eso es importante ver también cómo estos grises que asoman en la política mundial, por eso nunca la política mundial podés verla en términos de buenos y malos, negro y blanco, hay muchos grises y hay un sector tal vez del partido de Alejandro Toledo, que es el gran perdedor, en este caso el expresidente que se volvió a presentar, que posiblemente no quiera votar a Fujimori y un sector del partido de Alan García que no presentó candidato, que es llamativo que el oficialismo no haya presentado candidato, también sea permeable a lo que es las propuestas de Gana Perú, que es el frente que hoy lleva a Ollanta Humala. En el caso de la mano dura también es importante, y esto habla un poco de que no hay que santificar ninguna posibilidad, siempre hay un sector, un porcentaje de la población que proclive este tipo de propuestas. Claro, da cuenta. O sea, no es que todos los italianos están horrorizados con Berlusconi, hay un porcentaje, un 20% que realmente ve que es un gobierno que los representa. En el caso de lo que ha quedado de Fujimori, hay que tener en cuenta que desde que se va Fujimori hasta el día de hoy, 12 de abril, no hubo cambios en la política económica. Entonces hay un gran porcentaje de la burguesía, si es que queda algo, si no fue desmantelada, porque también las burguesías desaparecen en los tratados de libre comercio, pero ese sector de clase media alta que se siente representado en esas políticas que tienen que ver con la mano dura, Lima está toda electrificada, digamos, este tipo de cosas que llevan a estas pautas culturales extranjerizantes y que también hablan de la guerra permanente entre los que tienen y los que no tienen, y esta locura de ver a los más humildes como enemigos de la propiedad permanentemente. Eso ha calado profundamente, entonces hay un sector que obviamente se ve representado en todo eso. El caso de Piñera en Chile, un gran sector del pinochetismo lo apoya y ese sector es fuerte, no es un sector desdeñable. ¿Qué pasa con Fujimori Padre en caso de que gane su hija? Y Fujimori Padre es un gran ganador en este caso, es una candidatura armada por él, el que va a gobernar es él, ese andamiaje que perdió estrepitosamente, el andamiaje que lo tenía también a Vladimiro Montesinos, una de las mentes más siniestras que haya salido de la política latinoamericana, Azul López Rega, él es el responsable del asesinato y desaparición de miles de militantes, el caso del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que llegaron a tomar una embajada para dar a conocer esto y fueron presentados prácticamente sus cadáveres en una exposición cinematográfica. Todo ese tipo de escenarios estaban armados por este señor Vladimiro Montesinos, que también está preso, pero esas estructuras están preparándose para gobernar si llega a ganar Keiko Fujimori, que ella en un acto de desparpajo, hay que reconocérselo también impulsada por su apellido, dijo, llego a ganar mi papá lo indulto, porque el papá tiene creo que 25 años y más todavía para rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que en ese sentido él es un ganador, esta candidatura está armada en las sombras por este hombre que obviamente no descansa ni en prisión. Entonces el 5 de junio sería el ballotage, esta elección nuevamente en Perú, y vamos a estar por supuesto tratando el tema. Sí, 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 está Latinoamérica pendiente, el gobierno de Ecuador saludó la elección de Ollantumal, el gobierno de Bolivia también. Ah, te iba a preguntar, en realidad disculpame que te interrumpa, que te corte, ¿qué pasa en realidad también con los países de Latinoamérica en función a esta elección? ¿Condiciona quién gane, quién no gane esta elección? Claro, si gana Ollantumal, la propuesta es indudablemente una integración que imaginate en el Mercosur, en el UNASUR o en el ALBA, lo que sería una potencia económica como Perú, que también iniciaría una fase de recuperación, pero es un país con muchísima riqueza. Entonces se suma al bloque latinoamericano, que hoy más que nunca es uno de los bloques de poder que se está constituyendo y que tiene que seguir adelante. No es de un año a otro, esto es de acá mucho tiempo, la moneda único, la posibilidad de que las economías se complementen, que es lo que realmente es el gran desafío de la patria grande, lo que pensaban nuestros libertadores. No por nada Perú lo fue a libertar el padre de nuestra patria, porque ese esquema de que realmente la unidad continental es una necesidad. Obviamente si gana Fujimori no, por eso los gobiernos de Latinoamérica tampoco pueden interferir en todo esto, el caso del gobierno de Venezuela que ha demostrado una diplomacia muy puntillosa, no emitieron ningún tipo de declaración porque saben que va a ser utilizado para denostar a Humala. Humala aprendió de lo que le pasó en las elecciones pasadas, fueron todos contra él, la elección esta, la primera vuelta eran cinco candidatos contra él. Entonces, como que de alguna manera va armando una especie de colchón de contención, porque primero la campaña va a ser feroz, la campaña ya va a ser feroz, ya Estados Unidos se está interviniendo, se comprobó a través de Wikileaks que Estados Unidos interfirió todo lo que pudo en la campaña anterior y en esta lo van a hacer una vez más, y también entendiendo que los medios de comunicación una vez más están a espaldas de lo que es Ollantumala. Ollantumala demonizado, incluso hasta en los diarios regionales salen análisis tristísimos, copiados y pegados de agencias de noticias extranjeras, porque ni siquiera se toma el trabajo que un analista regional lo firme, donde obviamente es presentado como un candidato impopular y que mete miedo. ¿Y cómo gana las elecciones si mete miedo? Es porque está por afuera de los medios de comunicación, que creo que es una elección que también en algún momento tenemos que desarrollar. Bueno, un escenario bastante particular para estas elecciones en Perú, donde dos polos muy opuestos se enfrentan en las elecciones para el ballotage, digamos. También es importante entender si estos ejercicios sirven de alguna manera como para fomentar una cultura democrática, que obviamente en Perú no existe, o sea, no por nada son cinco candidatos contra uno, no hay posibilidades de que estas opciones puedan tener alguna especie de contención. Pero también yo a veces veo a los ballotage con desconfianza, como pareciera que terminan condenando a los escenarios a un bipartidismo, ¿no? Así que hay que ver cómo puede ser un candidato con casi el 47% de aceptación como Jean Tumala tenga que ir otra vez a ballotage, ¿no? Algo de lo que pasa también en Brasil, ¿no? Que Dilma Rousseff tuvo que ir a segunda vuelta con el 48% de los votos. O sea, ¿qué más hace falta? Pero supongo que son decisiones que tomarán estos pueblos más adelante. Pablo, como siempre, muy completo, te agradecemos mucho. Sabemos que hoy tenemos mucha información en realidad para el día de hoy. No sé si querés agregar algo más. No, quería sumarme al festejo y humildemente como trabajador de un canal que tiene que ver con la central de los trabajadores, con organizaciones sindicales, con gremios, porque hoy es un día que se festeja los 50 años del primer vuelo tripulado. Hoy Yuri Gagarin entraba en la historia por ser el primer cosmonauta que veía nuestra casa, ¿no? El hombre nació en una cuna, decían, y algún día la abandonará. Bueno, hace 50 años se pudo ver cómo era nuestra cuna, nuestra casa, nuestro planeta que hoy está atravesando todos estos problemas que tienen que ver también con un sistema económico depredador que es necesario y más que nunca urgente cambiar. Así que la hazaña de Gagarin, más allá de que siempre va a estar desprestigiado por el odio que sigue despertando todo lo que haya hecho la Unión Soviética, por lo menos hoy en un canal de los trabajadores, es recordado. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias y por supuesto te invitamos el día jueves para seguir hablando de más cuestiones de política internacional. Acá estaremos. De esta manera entonces pasaba Pablo Fernández, nuestro cronista de política internacional, dándonos un detalle sumamente descriptivo sobre la situación en Perú en estas elecciones que se van a realizar el 5 de junio en función al ballotage. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya volvemos.